Oye, me interesa mucho saber cómo nace esta pasión. ¿Recuerdas el momento o algo que te inspiró, que hizo? ¿Sabes qué? Me gusta mucho esto de la lectura. Me interesa mucho hasta poder escribir lo que siento, lo que pienso. ¿Recuerdas a qué edad o qué momento fue cuando despierta eso? ¿Sabes qué edad? Pero pues no era gente a la que yo me acercaba o les preguntaba qué onda con el arte o qué sucede. Mi proceso fue más como autónomo. Yo nací aquí en Tijuana y no sé si tú eres de aquí de la ciudad, pero aquí tenemos a varios artistas. Yo me acuerdo que cuando yo era, pues ahorita tengo 24 años, cuando yo tenía como 6 a 10 años, sonaba muchísimo Julieta Venegas por todos lados. Sí. Bueno, en noviembre voy a ir a verla a México, de hecho. Y ella para mí, yo siempre he dicho que fue como el vínculo entre la nada y el arte. Porque si bien ella no es literata, no hace literatura como tal, escribe canciones, es un vínculo que yo adopté y que más tarde lo pude vincular a otras artes. Porque yo veía entrevistas con ella donde hablaba de Borges, donde hablaba de Vargas Llosa, hablaba de Elena Garro. Y ese vínculo como que yo lo fui alimentando. Yo dije, ¿quién es Borges? ¿Quién es Elena Garro? ¿Quién es Rosario Castellanos? Y así fue como se dio mi proceso. O sea, fue por medio de ella que yo llego a otras artes. Y cuando yo llego a estas otras artes, o estos otros escritores, esos mismos escritores, me llevaron a otros. A mí me gusta siempre plantearlo como una telaraña, o sea, que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y te va conectando con otras cosas. Mucha gente como que se les da risa o se sacan de onda cuando les digo que mi acercamiento a la literatura fue por Julieta Venegas, pero fue así. O sea, a mí me gustaba mucho, todavía me gusta, pero a fin de cuentas es arte. O sea, la música es arte, la música es un medio, me llevó a otros medios, y pues así fue como inicié. Ya cuando yo supe que quería estudiar literatura fue un día que terminé de leer un libro que se llama Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Terminó de leer este libro y dije, yo me quiero dedicar a las letras. Después aplicó para la Universidad Autónoma de Baja California, la carrera de Lengua y Literatura de Hispanoamérica. Y el primer libro que leí en la carrera fue Balun Canan de Rosario Castellanos, que es una novela indigenista. Cuando terminó de leerla dije, ok, con Saramago me di cuenta que quería esto, con Rosario Castellanos confirmo que quiero esto. Y de hecho aquí tengo, bueno, acá tengo un cuadro de Rosario Castellanos, que es mi escritora favorita y a quien le hice la tesis de licenciatura. Y o sea, que fue una escritora que me influenció y me ha influenciado y seguramente me seguirá influenciando en prácticamente todo lo que hago. Qué loco lo de Julieta Venegas que mencionas, porque ella sale de esta generación. Yo recuerdo, a mí me tocó poco antes de eso, estos, pues te acuerdas las ferias siempre aquí en el hipódromo, estas famosas ferias o las fiestas patrias. Tijuana no, los frijoles, venía la cuca, venían todos, y ella siempre andaba ahí entre esto de lo que fue de una generación que marcó mucho en ese entonces. Pero ella rompe esto y sale por tu lado y boom, este, la, y curioso lo que dices, ¿no? Que no tiene este lado, que ella es muy creativo en cuanto a la escritura, pero lo convertía en algo que todo el mundo eventualmente lo cantaba y lo escuchábamos en la radio. Este, qué fregón esto que nada como en vivo, ¿no? Nada como en vivo, Erick, ¿no? Este, mi disco. Y de hecho, ahorita que mencionas a Tijuana, ¿no? Tengo una amiga que recientemente está colaborando con Tijuana, ¿no? Se llama Linda Aulén. Ella ha estado participando con ellos, entonces como que siento que todo se conecta, todo se vincula con todo. Porque pues yo ya le digo, hey, Julieta, pues estuvo bien en Tijuana, ¿no? Ahora estás tú. O sea, y no sé, me gustan ese tipo de coincidencias. No, no, yo siempre me acuerdo del buen Huereña, por ahí anda, pero este, hijo, este, fue otro, otro, pero qué increíble, este, tu, tu desarrollo y tu influencia, pues vaya, la música en la familia, pero dices, ¿sabes qué? Creo que esto es lo mío. ¿Qué es lo que te identifica o que te llama de las letras? Porque me encanta que le dices las letras. De estos dos libros y de estos dos escritores, ¿es la manera en que describen ellos lo que querían plasmar? ¿O es el género? Porque pues es difícil que uno se asemeje o se identifique con un género a veces, porque como músico yo, yo no soy como que yo nada más soy de esto, ¿no? Yo ocupo de todo, ¿no? Para alimentarme. ¿Fue algo en particular de estos dos autores que dices, ok, me identifico con ellos por esto? ¿O recuerdas algo? ¿Hay algo en particular? Yo creo que por medio de todas las artes podemos transmitir un mensaje, emociones, sentimientos, pero también hay una responsabilidad social cuando uno hace arte. Y es algo que tienen como un Rosario Castellanos y José Saramago, que a pesar de que ambos hacían literatura, que a fin de cuentas es arte, transmitieron un mensaje social. Castellanos defendió a muerte a los indígenas, a los niños, a las mujeres. Entonces, Saramago habló siempre en contra de las grandes empresas, de todas estas cuestiones que afectan a la sociedad. Y no solo hablaban de ello, lo criticaban y se burlaban. Entonces yo, o sea, llegué a un punto donde me interesaba mucho cómo por medio del arte, de las letras, de la música, se podía manifestar algo, o se podía hacer una denuncia social o un reclamo. Pero en mi caso yo escribo poesía y no voy a decir que todos mis poemarios, todos los poemas son de denuncia social, pero siempre he tenido como la conciencia de agregar algo que exponga o denuncie o que de alguna manera dé a entender algo de forma ya sea directa o indirecta. Porque para mí es como el fin del arte y es lo que a mí me atrapa de la literatura, poder dar un mensaje por medio de palabras, por medio de, no sé, de la estética, de la literatura, pero que a fin de cuentas esté cumpliendo un compromiso social. Claro. Para mí es muy importante. Tengo un amigo que es fotógrafo, su proyecto se llama Como Té. Y él siempre su eslogan es, el arte es resistencia. Y yo creo que tiene muchísima razón.